Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando alrededor del planeta, específicamente Pacífico Occidental, noroeste de Filipinas y sur oeste de Taiwán, donde hace unos días se viene desarrollando un tifón. Ahí vamos a acercarnos con el mapita satelital para ver este tifón que realmente tiene una vasta extensión, como podemos ver un impresionante ojo y los próximos días habrá que estar al tanto a ver qué dirección va a ir tomando. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos y de antemano agradecerles su visita y apoyo.